La eliminación de los semáforos de revisión en las aduanas del país es una medida que seguirá adelante y aproximadamente en seis meses en terreno de operación, así lo confirmó Ricardo Peralta. El administrador general de aduanas en México señaló que no hay marcha atrás en esta propuesta, cuyo objetivo es, además de agilizar los procedimientos de revisión en el ingreso de mercancía, atacar el problema de corrupción que se ha presentado durante muchos sexenios en este sector gubernamental. Se van a eliminar hasta el 80% los tiempos de espera en todas las fronteras del país con la utilización de tecnología. Cuando hablamos de eliminar los semáforos porque se va a revisar todo, es porque se va a revisar todo de manera no intrusiva. Aseguró que el proceso de revisión tardará cuatro minutos en carga pesada, dos minutos en carga ligera y si con el apoyo de las revisiones a realizarse con rayos X de alta tecnología se detecta producto ilícito, se separará la fila, pero esta continuará avance con un ritmo aproximado a los 30 kilómetros por hora. En este momento continúan las cosas como están hasta que no se lance esta estrategia nacional aduanera que será en muy poco tiempo y una vez que se lance se informará cuáles son todas las medidas que deben de tomar ahora en cuenta todos los usuarios. Germán Contreras, Meganoticias.